Lo comprobé y por eso quiero que tú y yo lo intentemos de nuevo. Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Vidal México. Último minuto. No aguantó la presión y colapsó famosa actriz. Sus fans envían condolencias. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Años después de protagonizar la famosa telenovela, Rubí, la actriz Bárbara Mori compartió lo difícil que fue trabajar en aquel proyecto. En un video grabado para un TED Talks, Mori reveló que durante las grabaciones del exitoso melodrama sufrió problemas que afectaron su salud mental. En tanto, confesó que a pesar de que fue el proyecto que más fama y dinero le dio, ella no siempre la pasó bien, ya que no se sentía plena en su vida personal. Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad, era famosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste, aseguró. Fuera de los foros de grabación, Bárbara la pasaba sola y encerrada en su camerino, sintiendo una soledad que no la dejaba tranquila. Luego de estas declaraciones, la actriz de La Negociadora dio una lección de vida a sus fans para recalcar que el dinero no trae la felicidad y asimismo invitó a reflexionar sobre lo que a cada persona le hace feliz en la vida. Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en cuestión de minutos y los internautas le agradecieron a la actriz el compartir su experiencia ya que muchas veces se cree que por ser famosa lo tiene absolutamente todo. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.